El día de hoy estamos, como digo, culminando el proceso con la certificación de los promotores a través del CINEACE y nosotros como entidad certificadora damos los certificados a nombre de la nación para que sean oficialmente extensionistas rurales en las unidades de sanidad ganadera y mejoramiento genético. Me siento muy contento y muchas gracias por el apoyo de Foncriagro y Anacocha por tener que capacitarnos y tener que sacarnos adelante a nosotros como promotores para que así nosotros amablemente también podamos ayudar a nuestros ganaderos en las comunidades aledañas de allá de la zona. Esta certificación nos ayuda mucho y bastante por lo que tenemos ya una garantía más para poder desarrollar nuestro desempeño como ganaderos y como promotores veterinarios. Estoy contento el día de hoy recibiendo mi certificado de sanidad agropecuario que sinceramente me va a beneficiar en mucho, de mejorar mi ganado, mejorar mi comunidad, porque sinceramente sin capacitación no somos nada y este certificado me favorece a mí y a mi comunidad. A nosotros nos va a servir esto lo que es la certificación para que tengamos nosotros un pie, un paso más y de nosotros hacer nuestro trabajo como debe ser en las comunidades y a nuestra gente apoyarles y esta certificación es muy importante para que nos acredite y hacer nuestro trabajo como debe ser.